Chupa es una nueva película de Netflix basada en la leyenda del Chupacabras. Dime que te gusta, dilo nena. Este mito tuvo su origen en 1995 y desde entonces se han reportado múltiples supuestos avistamientos de la criatura. Déjate, mamás, Enrique. Bien, ¿pero de qué va Chupa? Por lo que hemos podido ver en el tráiler, el pequeño Alex se encuentra con un cachorro de Chupacabras en el cobertizo de su abuelo durante un viaje a México. El filme se podrá ver a partir del día 7 de abril en Netflix, si es que aún queda alguien tras la polémica. Eh, Chupa, te presento a mi nabo. ¡Connita!